ZOMBIE APOCALYPSE porque sigo todo hypeado por la partida y bueno y quería que no se me vaya esta emoción aquí podemos ver que estamos solamente con ZOMBIE así que prácticamente que estamos los dos es prácticamente como un solo Q prácticamente pero bueno, cierto que esto se ve al revés vamos a ver si puedo bueno no voy a ocultar la verdad para que vayan viendo como ven me armó el ítem de jungla al principio y a ver no se al principio creo que no hay mucho por comentar la verdad porque incluso podríamos hacer el video más corto y ponerlo por dos para que vaya un poquito más rápido y vemos que que estamos tratando de pushar un poco ya cuando veo que la situación no va a ir no para esto va mucho más rápido me parece bien de lo que debería porque me desconcentra la verdad verme rojo porque siempre me veo azul y no se porque me estoy viendo rojo pero bueno bueno la típica los que ya me han visto jugar antes con lancelot saben que yo me pero me embrutesco haciendo jungla al principio y para ganar de no sé crearme lo más posible no y tratar de tener una ventaja así que más o menos hasta aquí creo que íbamos bien como ven ya pasearon que vendría a ser el ítem de jungla nivel 2 y vamos bien entre comillas porque vamos perdiendo torres como si no hubiese un mañana ahí parece a simple vista parece como como dicta el puto amo tiró el adviento y mató al saber que estaba tirando la torre era la primera vez que usé el adviento así que me costó un poquito entonarlo pero creo que salió bastante bien esa leyla esa leyla no sé si ya estaba afk esa leyla y me seguía porque en algún momento le di para que me siga o no, no lo sé lo que sí sé es que la leyla esperaba que me maten para tirar la ulti yo creo que estaba afk porque corrió así hacia la base o sea vaqueo para ni vaqueo se fue corriendo para para venir a buscarme para venir a buscarme a ver hasta acá creo que la partida iba a regular que uno diga bueno iba a regular a esta altura íbamos 1 a 1 todo regular ahí vine a desquitármela con el con el saber otra vez me la cagó la leyla obviamente me la cagó la leyla el Cylon ese tampoco se enteraba de nada o sea la típica ¿no? la típica vamos los equipos que me tocan siempre ustedes ya saben como es que son esos equipos ¿no? equipos que no se enteran de nada ahí quería corroborar que la leyla estaba este totalmente afk me seguía para todos lados y de paso quería obviamente estaba indagando el tema del adviento como no sabía usarlo ¿no? ahí como ven la leyla me lo cagó de nuevo como para... es más la leyla estaba fk y hizo 5 bajas y eso no es lo triste lo triste es que hizo más bajas que alguien que no estaba fk o sea... como decís ¿qué carajo? ¿qué está pasando? así que bueno ahí nos toca vaquear un poco para ver si nos curamos un poquillo y bueno y seguir un poco en la lucha yo creo que cuando lleguemos al punto en el que nos quedemos sin torres es cuando cuando voy con él cuando voy con él la típica samurriada yo creo que ahí esperé a la leyla ¿no? a la leyla afk, topro para ver si me da buena mano pero no dije bueno a estas alturas ya empecé como a darme cuenta que tenía que jugar con un poco más de cautela ¿no? porque me iban... o sea no... las partidas dependían de soul y de mi ¿no? fue cuando empecé a darme cuenta de que de que los otros como que no estaban ayudando mucho que digamos más porque vamos como que la carina iba a 0-2 el Cylon iba a 0-2 entonces eso me daba a entender como que el equipo quedaba en nuestras manos como pueden ver ya casi no tenemos torres cuando ya no tengamos torres voy a ponerlo ahí en por 1 lo normal ¿no? ahí intenté hacer una de las mías pero bueno es que me encanta porque viene a leyla y se cura también me cuesta un poquito ay dios me cuesta un poquito hacerme la idea de que soy de los rotos todavía digo como ¿porque no le pegaste a la leyla? pero claro no no si la leyla es mía o no como ven ya a estas alturas ya tenemos bastante de la will ya armada tenemos por lo menos entre las botas que es lo más importante ya por lo menos nos podemos curar con las habilidades ahí como ven por más que la leyla ahí haciendo su su asistencia ¿no? su super asistencia como ven la leyla la leyla va a 5-3 y el Cylon va a 0-3 y la leyla esta feca osea la leyla es un bot osea es increible bueno vamos nosotros tambien somos bot ¿no? por eso tenemos ese nombre pero bueno ahí es bastante desde esta perspectiva es bastante dificil entender lo que esta pasando porque claro se ve asi yo no se si hay forma de de como como que es esto a modo heroe a modo heroe pero estoy expecteando a otro como hago para para que me expectee a mi ah porque yo estaba muerto ¿no? no este no soy yo donde estoy yo este soy yo perfecto y ahí le doy a modo heroe esto no me termina de convencer pero bueno ahí a ver ahora vamos a quitar este este modo espectador y lo vamos a poner por uno ¿y por qué? ah porque yo estoy muerto bueno igual creo que aquí ya no muero más así que esto se va a solucionar aquí ahí ahí spawneo y yo ahora si le doy a modo espectador ¿por qué me cambia? bueno bueno acá es cuando ya empezamos a ponernos las pilas como pueden ver a estas alturas ya tengo 6.800 de oro osea ya ya me compre lo que es rugido maléfico y ya voy bastante encaminado en la build ¿no? ehm sigo sin entender por qué no puedo todavía no me hago muy a la idea de cómo funciona esto a ver vamos a volver modo espectador claro pero aún así no lo pone bueno lo pone al revés no joder por qué lo cambio macho vamos a quitarlo de la huila aquí porque es increíble con la facilidad con la que me sube el oro a estas alturas solo teníamos una torre y como ven yo tengo como 4 niveles más que el resto del equipo la cosa bueno que soul no porque soul si junglia conmigo y vamos subiendo parejo pero los otros como que no y la Karina el Cylon el Cylon va a 07 como no dice en serio macho acá es cuando empecé a darme cuenta que si yo no mataba a los minions nadie los iba a matar porque por alguna extra razón todos pasaban de los minions ahí estaban meta a tirarnos directamente hasta que están con el núcleo como ven ahí está el núcleo está en coma ustedes imagínense porque yo ahora claro lo estoy comentando desde afuera y se ve light osea pero ya en el momento estaba como oh por dios hijos de su madre defiendan el núcleo por dios por su otro no tenía el micro puesto y por su otro no estaba grabando por su otro no estaba grabando porque miren es que no mataban a los minions y yo estaba al borde del colapso mental osea yo de pronto si hubiese estado grabando madre mía eso hubiese sido muy muy malo la verdad ahí se me estaba escapando la me fui hasta allá solo para matarla porque claro cada cada respawn cuenta porque había que matarlos aunque sea de a uno como para que no no aparezcan todos juntos cuando aparezcan todos juntos estábamos a tope otra doble baja ya a estas alturas ya voy 9-3 y como les digo aquí ya no muero más así que les hago un pequeño spoiler a tope a tope estaba totalmente mentalizado no en en defender la base osea bueno hay que que en un momento como que intentamos ir por a robarnos el lord pero después como que bueno son creo que siguió a no no ahí está volviendo yo dije como no no me voy a robar el lord ni de chiste osea en la que nos quería osea si hubiésemos querido ir a robar el lord directamente los niños hubiesen tirado la torre porque nadie defendía la torre es una cosa que totalmente increíble disculpen disculpen me pasé toda la noche jugando asi que tengo un sueño así que no lo bueno ven que con esta will ven que ya tengo inmortabilidad asi que solamente me quedaría me quedaba ahorrar para el fiero desesperante y ya tenia la will entera ya saben que en estas will que son así que yo veo que estoy como en desventaja por asi decirlo practicamente porque estoy jugando solo por asi decirlo no lo que hago en vez de poner hacha de berserker pongo inmortabilidad no como para tratar ahí de por si me llegan a matar lo peor lo peor de todo es que ellos eran malos osea ellos eran muy malos no se la verdad como es que que nos ganaron a otro spoiler le hago que nos ganaron totalmente increíble lo bueno como ven ahi quisimos arrancar el lore y yo en la que vi que el Cylon vino ya dije bueno yo me voy aca porque empece a dañear a lo loco porque yo ya me la veia venir que si me mataban a mi osea miren la cantidad ahi es cuando me doy cuenta que la Karina se esta yendo del nucleo sin matar a esa manada de minions que venia osea tuve que volver yo para que la mina se de cuenta que tenia que venir a defender osea y que lo peor es que volvio a vaquear osea salio de la base llego osea ustedes pueden verlo ahí en el mapa salio de la base si no lo vieron retrasar en el video porque es gracioso llego a la torre y volvio a la base y no se que se habrá olvidado la verdad como para como para volver pero bueno totalmente escapa escapa la verdad de lo que yo puedo llegar a entender a estas alturas ven que tengo mucho oro la verdad tengo mucho oro esta creo que fue la partida que mas oro hice desde que juego y eso esta genial ahi viene con el buffo porque a estas alturas no vamos que el buffo viene bien y vienen todos atrás mio la Karina tambien la Karina ojo Karina es un bot y normal que venga atras mio pero Karina no Karina no Karina va atras mio como si no se es mas ahora empiezo a dudar de que tal vez tambien es un bot porque y la verdad que si es un bot eso lo explicaria todo porque tal vez eh tal vez si todo tal vez si todo sea un bot porque posta que me sigue mira puede ser osea que prácticamente literal literal estabamos Soul y yo y el Cylon que no se enteraba de nada porque el Cylon si que no era un bot porque si no me seguiria es mas de hecho en algunas eh el Cylon si iba por la torre osea que queria tirar torres el loco ahi vamos a agarrar a la milla ahi vamos a agarrar a la milla otra vez a la milla acá estamos como Soul y yo contra el Lord ahi menos mal que en el equipo contrario no habia algo que de verdad haga daño como otro Lancelot o ojo no se un Moscow algo que de verdad haga mucho daño como les digo por suerte los enemigos tambien eran malos ahi como que quisimos dijimos bueno tratamos de tirar una torre como para intimidarnos un poco pero ah que no valia de nada a estas alturas yo ya iba 13-3 13-3-12 bastante bien y Soul iba a 11-6 igual Soul iba un poquito mas lanzado yo como que dije osea reaccioné de que la partida si no la ganamos nosotros eh no le va a ganar a nadie o o no 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 ganar sino como poner un poco de resistencia por lo menos mínimamente como ven ahi de nuevo pa que para para matar a estos niñazos no como que los mato yo los mato ahí a estas alturas ven ya tengo fiel desesperante tengo la pocion no pocion de ataque ya estamos ahi como espada va espada viene a tope seguimos 13-3 pero por lo menos eh vamos bien entonces acá directamente ya empiezo a dedicarme a a matar osea por suerte como digo yo por suerte los enemigos no eran muy listos no y en un momento intentaron hacer un backdour pero no les salio y fuera de eso no eran muy listos entonces no en vez de venir todos juntos si hubiesen venido todos juntos seguramente nos ganaban pero bueno no se enteraban de mucho la verdad vamos a darle otra vez a la a leudor ahí en toda la cara tal vez si iba por el por el minotauro capaz que lo mataba pero bueno creo que ahi estaba creo que ahi estaba escribiendo ah si creo que ahi estaba escribiendo que creo que le estaba diciendo algo al xylon xylon no se enteraba nada tengo toda la manada ahi de súbditos detras ahi limpiamos al saber ya a estas alturas vamos 16 y 3 ahi ven el minotauro el minotauro como que se dio cuenta se daba cuenta de que el era el tanque y que tal vez si lograba llegar a la torre algo iba a hacer pero claro también ellos también tenían un equipo muy malo osea era como una guerra de malos esto el tema es que nosotros no solamente teniamos al xylon que no valia para nada sino que teniamos dos bots osea son dos luchitos ahi y soul que casi soul que casi porque me sigue tambien para todas las pero bueno ya ahi vamos 17-3 bastante bien ahi como ven aprovecho que voy a baquear y que puedo tirar todas las habilidades para llegar mas rapido total mientras entran en cooldown puedo volver que es bueno vamos a darle a la a la milla ahi me me cacho que tiro la segunda habilidad para cualquier lado no? yo ya a estas alturas estaba que que no no estaba lejos de mi osea era una cosa que no podia creer como se estaba dando esta partida ahi nos posicionamos para hacer mas eficiente el triangulo aca venimos por la udora casi que me muero casi que me muero es el ultimo ahi me salvo el triangulillo ay mire ya vamos 19-3 no me mori mas 19-3 y la karina mató a dos ojo eh la karina mató a dos ya progresó el sillon mató a uno osea que vamos eh vamos vamos ya estamos mucho mas van entrando en tono van entrando en tono no? vamos a recuperar un poquillo de maná les digo fue la partida mas intensa que he tenido hasta la fecha desde que juego que vamos no es hace mucho pero si que fue la partida lejos fue la partida mas intensa ahi no me di cuenta que no tenia la pocion porque tenia oro pero de sobra esta factura si va a 18-19k de oro no? en algun momento creo que me doy cuenta y la vuelvo a comprar no se en que momento aca cae el minotaur el minotaur esta a tope como que el queria llegar al nucleo el queria llegar al nucleo toda cosa a ver que pasa por aqui la verdad que muchos no me acuerdo pero si seguramente las mato a las dos hago como una se quiso escapar se quiso escapar osea como se quiso escapar y ahi miren miren como todos vienen conmigo bueno vamos estos bots pero miren donde esta el sillon mira donde esta el sillon y no ve que se nos esta llegando el nucleo de minions una bronca venia encima yo yo como que que carajo pero bueno volvio eh volvio ojo volvio tarde pero volvio ahi la leila a tope usando la ulti contra los minions ahi como si no hubiese un mañana ahi me rescate que lo estaban persiguiendo a soul y dije que te pasa con mi hermanito menor gil como ya ahi le dimos un mocaque masivo entre todos a estas alturas ya vamos 22-3 creo que como a las 24 bajas ahi me di cuenta que no tenia la poción como a las 24 bajas me di cuenta que cuando me cuando me alargó el dios terrenal que son creo que asi 24 bajas sin morir me di cuenta que al fin podia eh llegar a como es a sacar el banner de las 20 bajas de las 30 bajas que es el el unico banner que me falta de esa categoría no osea de lo que son bajas y bajas y ah el de asistencias creo que tampoco ehm y dije bueno bueno creo que ahi fue cuando cuando vaqueo si porque miren miren como la milla esta yendo y nadie se entera nadie se entera aca vaquee justo en el momento justo totalmente justo la milla i iba derechito a pegarla al núcleo la conchulita no se si puedo decir conchulita la verdad pero bueno igual el gameplay ya esta por terminar 24-3 24-3 y yo estaba creido osea estaba creido que iba a llegar osea que iba a sacarme el oro de las 30 bajas nada me iba a parar osea miren la cantidad 23.000 de oro casi podia comprar pociones a saco no? para ver como que estabamos ahi el saber el saber era de papel tambien era muy facil matarlo 24-3 no? ahi para casa 25-3 no? yo estaba como oh por dios 26-3 yo dije me lo saco me lo saco ahi estaban todos los enemigos muertos yo dije me lo saco me lo saco este logro es mio todo para casa hasta que hasta que no? ehm yo estaba ahi yo estaba poniendo que vaqueen que vaqueen osea los queria todos aca porque la verdad que a estas alturas lo mejor que te toca pues es defender no? defender como si no hubiese un mañana venga encima cano me gustaria ver ahi yo estaba persiguiendola a la deudora a tope vaquee por un poquito de maná no? como para arrancar a tope a tope de maná la partida ya esta por terminar 26 26-3 quiero ver exactamente cual es el momento en el que porque en un momento yo me muero en un momento yo me muero cuando dije que no me muero ahí porque yo estaba tan obsesionado por hacer las bajas que no me di cuenta no no fue ahí no fue ahí pero fue en un momento parecido en el que claro yo estaba a estas alturas ya iba a 27-3 y yo estaba como necesito tres bajas necesito tres bajas necesito tres bajas y ahí fue cuando descuide descuide que fue muy mala mía el núcleo osea creo que ahí fue cuando voy a tratar de pegarle al saber no me doy cuenta no? a ver en que parte pasa esto fragmento de segundo que me voy ahí no, no se cuando fue ahí, ahí me agarran entre todos y me muero porque también quise hacerme el dopro me muero pero como tenía la el revivir no? como ven nos mataron a todos no? claro, nos mataron a todos yo intenté ahí a lo último y porque le pegue a la milla porque si lo hubiese pegado al Cylon capaz que lo mataba y salvaba el núcleo unos segunditos o por lo menos sumaba otra baja pero bueno fue una partida super super intensa osea la verdad que vamos a ver si podemos ir a ver la tabla eh me quedé sinceramente con todas las ganas del banner de las 30 bajas osea fue como aquí podemos ver si quieren los datos eh me lleve 51% de daño bastante bastante más teniendo en cuenta que la Karina la Leila y el Cylon se llevaron 9, 9 y 7 malísimo como ven el otro equipo era malo el otro equipo era malo por ahí eh vamos el eh este bebé Milo y Vita no era malo sino que fue con un héroe que por ahí no podía hacer mucho porque por lo menos el sujeto sabía que tenía que tratar de llegar hasta el núcleo ¿no? pero luego los otros eran malos eran malos eh no iban todos juntos el Cylon también se defendía un poco pero ninguna joya la verdad la mayor cantidad de las torres la tiró el Cylon pero bueno este fue mi resumen de esta partida que como les digo me hubiese bueno por un lado me hubiese encantado grabarla en directo osea grabarla mientras las comentarla mientras la estoy jugando pero por otro lado creo que hubiese sido un desastre porque de verdad yo estaba muy eufórico osea estaba como oh por dios y y les hubiese gritado mucho pero bueno no sé la verdad cuando subir esta partida la verdad porque tengo otro otras cosillas que subir por ahora pero sé que en algún momento la voy a meter eh quería grabarla porque ya saben que solamente se guardan las últimas dos partidas entonces no quería la verdad que que se pierda esta partida tan intensa ¿no? y esta partida en la que en la que teníamos dos bots de nuestro lado ¿no? dos personas que se nos fue la conexión y yo creo que la mantuvimos bastante bien dentro de todo eh no la íbamos a ganar ya sabíamos que no la íbamos a ganar pero por lo menos la mantuvimos 26 minutos 26 minutos de partida defendiendo el núcleo así que bueno espero que haya sido entretenido por ustedes y que les haya gustado y que hayan podido ver más o menos esto va a sustituir el gameplay pasado que subí de Lancer etcétera aquí pueden ver de verdad como se maneja un Lancero de ahí a tope ¿no? 27.3 con 25.600 de oro eso es muchísimo nunca había hecho tanto así que bueno como les digo espero que les haya divertido que les guste este gameplay eh un saludo a Carlanga que es la Leyla no serviste para nada sí pero bueno te mando un saludo porque por lo menos me seguías atrás ¿no? es tu bot hizo un buen trabajo robándome bajas es es patético que haya hecho 7 bajas y el Cylon haya hecho una sola y la Leyla era un bot no juegas pero bueno bueno no me lamento más no me lamento más me voy a poner a seguir jugando que de hecho creo que esta será si no es la última una de las últimas partidas con Lancelot porque ya me estoy estoy empezando a usar a a Kagura y quiero ponerme bien a raya usándola así que quiero alejarme un poco de de Lancelot así que un poco más que decir la verdad como les reitero espero que les haya gustado el gameplay que lo hayan disfrutado tanto como yo no sé si tanto como yo pero bueno así que hasta aquí poco más que decir un saludito y los dejo con el panda no sé si tanto por el panda las csata en el medio no sé si tanto por el tamaño en el medio y lo sé no en el medio y lo sé no lo que conmigo